Vení, perrito. Ven, perrito. Ven aquí, perrito. Ven aquí, perrito. Muy bien, perrito. Deme la patita, perrito. Deme la patita. Deme la patita. Muy bien, perrito. Muy bien, muy bien. Qué buen perrito este. Qué buen perrito. Y ahora te transformas en un canguro. No, no me estás. En un canguro, no me estás. En un perro. En una rana. En una rana. Ahí está el león. Anda, mordela, león. Anda, mordela, león. Anda, mordela, león. Ahí está.